Muy bien, comadres, compadres, miren, aquí ya he tejido el largo y vean, es así como nos queda, si nuestra, la parte de nuestra sisa y ya derechito en esta parte, ok, bueno, ya aquí solamente nos resta cortar hebra, pero primero hacemos unas cadenitas para que no se nos vaya a ir, si cortamos y hacemos una, dos cadenitas y cortamos hebra, ok, dejamos este pedacito y bueno, así como trabajamos en esta parte delantera derecha, lo vamos a trabajar en la otra parte, si, solamente, ojo, aquí van a tener que iniciar de este lado, porque si ustedes amarran de este lado van a empezar con su vuelta de puntos bajos hacia acá y no, recuerden que la vuelta de puntos bajos siempre va de este lado, si, o sea, preciosa, preciosa la puntada, la verdad me encantó, vamos a amarrarlo, ok. Tienen su marca, dejan 1, 2, 3, 4 y 5, aquí prendemos, dejamos 1, 2, 3, 4 y 5, en este prendemos y hacemos nuestra primera disminución, ok, mis hermosísimas, mis guapetones, amarramos, y tomamos el primero, uno que se cierra con este, ok, y ya, vamos a trabajar exactamente como trabajamos la otra parte, vamos a trabajar esta, vamos a continuar exactamente igual, una vez que terminemos regresamos para sacar la parte de la espalda, hacemos la parte de la espalda y nos restaría este, les voy a dar la opción para que lo hagan chaleco, un chaleco abierto o lo hagan como suéter, primero vamos a poner una solapa, si, después de armar la base que es esta, vamos a poner solapa, muy bien comadres, regresé como siempre, para mostrarles aquí, en esta disminución, para que no se me vayan a confundir, ok, este punto, este punto y este lo cerramos juntos, si, entonces estos dos, este que está aquí cerrado junto con este y el que está al lado son los que se van a cerrar juntos, así que hacemos un punto alto, se queda en espera, no lo cerramos y tomamos el segundo, si, y ya tenemos nuestra disminución, giramos, si, y nuevamente tomamos este punto con este y hacemos nuestra segunda disminución, si, lo cerramos, este ya va a ser la disminución y continuamos de esta manera para que sepan cómo se hace de ambos lados, porque lo vamos a trabajar en parte de la espalda, entonces si era importante y recuerden que tiene que quedar exactamente igual, ok, mis hermosísimas, vamos con con, ya con el resto, ya aquí, después de esta vuelta ya tenemos las dos, las dos vueltas de disminución, solamente hay que alcanzar el largo al hombro, ok, ahora sí, regresamos, muy bien comadres, compadres, miren, aquí yo ya tengo estas dos partes que son las delanteras, si, ya me quedaron del mismo tamaño, ok, ya está, ok, ahora vamos a trabajar la parte de la espalda, para la parte de la espalda hay una pequeña modificación, ok, uno, número uno, vamos a trabajar menos aumentos y nada más va a ser en la parte de la sisa, si, vamos a trabajar de aquí a acá, vamos a dejar cuatro puntos, igual de este lado, este sería uno, dos, tres y cuatro, si, prendemos el último sin disminución y vamos a tejer en recto, esto es súper fácil comadres, si, y yo creo que vamos a darle un poquitito de forma en la parte ya cuando estemos completo, hagan de cuenta que esto es la espalda, para redondear un poquito, si, y ya meter lo que es el cuello, voy a ver cómo luce, vamos a ver cómo luce, todavía no es un hecho que lo hagamos así, más sin embargo, quiero primero crecer por la parte de la solapa junto con el cuello que va a llevar, ok, entonces miren, estamos dejando uno, dos, tres y cuatro, en el punto número cinco es en donde prenden, y a partir de aquí vamos a trabajar las vueltas como se presentan, si, como ya la sabemos trabajar, no vamos a hacer disminuciones, yo hice trece motivos completos, o sea, de las dos vueltas son veintiséis de cada lado, entonces aquí yo voy a parar cuando tenga 11, ajá, cuando tenga 11 motivos, y ya, ya este, que serían 22 vueltas, para, para ver este, si decido hacerle la forma redonda, o lo dejamos cuadrado, ok, comadres, esto pues realmente es muy fácil, vámonos con la vuelta de puntos bajos, antes, antes de llegar al final, que son cuatro puntos, regreso, muy bien, comadres, compadres, miren, aquí ya terminé nuestro largo, ok, ya tenemos exactamente lo mismo, vean, le empecé a hacer la forma, pero no me gustó, porque la verdad es bien poquito lo que nos queda aquí, que de hecho, si va a ver peor, si va a ver mal, la verdad, no, 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 entonces, este, porque es una talla pequeña, la verdad, entonces, ahí puede, puede que haya sido el detalle, a lo mejor una talla grande, si tienen más espacio, les puede funcionar, pero en este caso, la verdad es que no, bien, ya tenemos esto, ahora, vamos, vamos a cerrar, si, vamos a cerrar nuestros puntos, vean, aquí, a la hora que lo empalmamos, esto nos queda más anchito, que es la parte de la espalda, que era lo que yo quería, porque luego, como que se les mete en la parte de la espalda y se ve muy feo, entonces, bueno, la manera de cerrar, vamos a cerrar primero un hombro y después el otro, va a variar un poquito, si, y les voy a explicar y les voy a mostrar el por qué, también, en esta puntada, para que no se nos vea y quede bien chulo y bonito, miren, vamos a prender, bueno, tenemos aquí, nuestro punto alto, ven que terminamos en la vuelta de puntos altos, bueno, tenemos, entramos entre este punto y este, y lo vamos a tomar este, si, pero cuidado, regularmente prendemos en los hoyitos que se nos van haciendo aquí, no, ahora quiero que tomen en medio de los puntos, si, aquí en este espacio, prendemos, punto bajo, ok, en el otro punto lo mismo, entre este, entre punto y punto, vean, quiero que lo noten, no prendemos en el hoyito, prendemos abajo, y aquí hacemos lo mismo, ya prendimos, prendimos este, ahora va en este hoyito, ahora en un tercero, y prendemos en el tercero, punto bajo, por acá te va a quedar un poquito más gordito, comadre, pero la verdad es que por la parte de enfrente, luce espectacular, este, con este, ok, quiero que noten algo, a ver, voy a jalar esto, vean cómo se ve la puntada, si, se ve perfecta, o sea, no se ve dónde está la unión, si nosotros tomáramos, si nosotros tomáramos nuestra puntada, como regularmente la hacemos, vean lo que pasa, en esta puntada no luce, hay puntadas en donde nos queda bien, pero en esta, no, tomamos solamente las hebras, si, y hacemos nuestro punto deslizado, tomamos aquí otra, vamos a tomar tres puntos también, para que noten la diferencia, ok, si, vean cómo se ve esta línea, que no queda tan bonito, no sé si lo noten, aquí se pierde, se empiezan a encontrar estas líneas, y aquí va a quedar el punto, el punto pequeño que estamos haciendo, si, entonces, abrácenlo por completo, y queda mejor, si, luce mucho más finito aquí, que aquí, pero vale la pena, vale la pena tomarlo todo el punto, entonces vamos a tomar punto a punto, si, una vez que lo tengamos completo, cortamos, rematamos, y hacemos lo mismo con el otro lado, y vamos a continuar con lo que es la solapa, ok, regreso comadres, muy bien comadres, compadres, miren, aquí ya terminamos, ya terminé de unir nuestros hombros, y pues ya, ya quedó, miren qué bonito se ve, se pierde mucho, si, se pierde mucho, no es como la otra que te queda la línea, porque vean, es, apenita si se ve, si, entonces, bueno, les recomiendo mucho que lo hagan de esta manera, lo que hicimos de las disminuciones, se nota, es muy discreto, o sea, la verdad no se nota, si que digas, wow, este, están muy marcadas las disminuciones, aquí depende de ustedes, es cuestión de gustos, tal vez puedan iniciar desde antes a disminuir, si lo quieren muy marcado, o así que sea como en B, van a continuar de la misma manera, pero lo hacen desde, desde antes, si, a lo mejor antes de hacer su sisa, esto realmente es cuestión de gustos, es como te guste dar forma a tus prendas, ok, ahora, qué es lo que vamos a hacer, vamos a trabajar lo que va a ser nuestra solapa, si, lo que va a llevar, este, esta parte, si, no se va a quedar así, que es lo que vamos a trabajar, vamos a trabajar punto elástico, este mismo punto elástico, se lo vamos a poner todo lo que es alrededor, si, incluyendo cuello, vamos a ir dando vueltas una, otra vez, hasta terminar, ok, porque esto no va a quedar nada más así, lo que queremos es que se empalme, si, que quede así, crucecito, y si te lo quieres abrir, que quede muy amplio, ok, así que vamos a comenzar, yo calculo que va a ser esta misma cantidad de vueltas, bueno, vamos a checar, bueno, van a tomar su hebra en alguna de las de las esquinas que tenemos, yo aquí lo tengo y lo tengo en el inicio de las cadenitas, entonces ahí subo una dos tres cadenitas, dos, tres cadenitas, perdón ahora, vamos a hacer, en cada uno, miren, de estos puntos altos, vueltas de puntos altos, se nos marcan perfectamente, vamos a hacer dos puntos altos en tres tiempos uno y dos ok, nos brincamos al siguiente y nuevamente, uno y dos ok, en el siguiente uno y dos uno y dos si, esto es lo que vamos a hacer hasta llegar a donde tenemos nuestros siguientes motivos, donde tenemos esta puntada para que les muestre cómo es que se hace, ok muy bien, comadres, compadres, miren, aquí ya tenemos la parte del elástico, ahora en esta parte, esta se recoge un poquito, entonces, aunque tengan esta vuelta es uno dos y y vamos a poner un punto en la vuelta de puntos bajos, sí, y nuevamente uno dos otra cosa, otra cosa, otra cosa, también es cuestión de que ustedes vayan viendo si les hace falta o no les hace falta, ok, a veces tejemos demasiado apretados y nos queda muy cerradito esto, entonces, tengan mucho cuidado, vayan presentando su prenda, vayanlo checando o a lo mejor vayan jugando con con los, este, con los espacios, el chiste es que no se te vaya a hacer muy, muy ondulado, o sea, que te queden demasiados puntos, porque a pesar de que vamos a ser elástico, pues también no se trata de que se vea muy holgado, ok, también recuerden, afloja la puntada, este, todos los tejidos aflojan con las lavadas, entonces, no queremos que después se nos haga feo, ok, ok, entonces, vamos a ir continuando, por cierto, aquí, siento que va bien, no hace falta, este, quitar puntos, voy a continuar, así como vamos, dos puntos, en donde tenemos el punto alto, y en donde tenemos la vuelta de puntos bajos, porque miren, se ve, pero miren, esta vuelta me quedó bien cortito, si se dan cuenta, entonces, aquí voy a tener cuidado, vamos, vamos, quería yo llegar para presentarles cuando tengan una situación así, me parece que es la vuelta de puntos bajos, si, presentamos este, y aquí metemos otro, no vayan a quererlos meter en un mismo espacio, si tienen muy pequeño el hoyito, miren, aquí, uno, y aquí son dos, uno, y dos, ok, el chiste es que cuando ustedes lo pongan, no se les vea todo así, les repito, ok, vamos a continuar, vamos a terminar, vamos a dar toda, toda, toda la vuelta, incluyendo, miren, aquí donde tenemos la parte de la espalda, pues se presentan los puntos así, toman uno por punto, ok, no aumenten ni disminuyen, vamos a hacer esto, muy bien, comadres, compadres, miren, aquí yo ya terminé mi vuelta de puntos altos, si, en lo que es todo, 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 el contorno, si, y quiero que noten algo, se nos hace un poquito así, no es mucho, pero si, si, si se nos, se nos hace un poquito el holán de los dos lados, ya que tomamos la misma cantidad de puntos, ahora, eh, que es lo que va a pasar, cuando nosotros empecemos a hacer la vuelta de elástico, como se dan cuenta, empieza a recoger, si, entonces, esto se va a ir quitando, si a lo mejor en la primera vuelta no lo notan, en la segunda, a lo mejor hasta la tercera vuelta, ya van a notar que esto se empieza a jalar, y empieza a quedar muy bonito, ok, ahora, vamos a continuar con la vuelta número dos, vamos a ir, obviamente, girando nuestra labor, vamos a ir, 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 vamos dos puntos altos tomados por arriba en relieve y dos por abajo 1 y 2 muy bien nuevamente por arriba 1 y 2 este elástico fue lo que hicimos al inicio es esto y vamos a continuar trabajando estas vueltas aquí este espacio no vamos a hacer ojales porque esto nos va a ayudar sí para meter nuestros botones entonces no hay necesidad a menos que vayan a hacer algún vayan a poner algún botón muy grande bueno este ya sería otra cuestión pero tendrían que dejar un espacio se hace una cadenita y omiten un punto ok en donde decidan que van a ir sus ojales yo voy a utilizar botones no tan pequeños pero este que si me permite en este espacio porque si si queda grandecito por eso lo hice con puntos altos en tres tiempos para que me permita poner mi botón y no estar esté haciendo los los ojales ok entonces vamos a continuar dos por arriba dos por abajo ya saben al girar la labor pues como se presentan lo que es los que están así levantaditos están tomados por arriba los toman por arriba y estos por abajo exactamente igual como trabajamos la parte baja de nuestra prenda ok voy a ver cuántas vueltas son las que yo necesito y regreso muy bien comadres compadres miren aquí yo ya terminé lo que es la parte de mi solapa nos queda demasiado anchita si yo le hice 10 centímetros si los 10 centímetros que habíamos dejado son 10 pero como dimos la vuelta completa 10 de un lado 10 del otro si se teje todo igual aproveché para poner botones si vamos a poner botones ahora miren procuren ponerlos en donde están estos puntos en relieve ok ahí los fui poniendo en el inicio deje un motivo le pongo botón salto 1 2 3 4 pongo botón 1 2 3 4 pongo botón 8 botoncitos para que lo puedan cerrar ahorita se los vamos a modelar para que vean cómo es que luce y aquí lo mismo si para que lo cierren 1 2 3 4 y de este lado yo voy dejando 1 2 motivos en el segundo la segunda vuelta prendo para que me quede parejito sale nuevamente aquí y en el segundo dejo 2 y lo prendemos ok ya tenemos así nuestros botoncitos se los voy a mostrar como chaleco y ya nada me restaría aplicarle las mangas para las que quieren suéter para las que quieren chaleco abierto chaleco en b que me estuvieron diciendo bueno ya tienen aquí la opción la verdad que está chula bonito la verdad algo pues que no está visto me gustó muchísimo me gustó mucho el diseño me gustó mucho el modelo vamos vamos a este le voy a mostrar las fotos y ya empezaré a grabarles lo que es las mangas regreso con madres gracias muy bien comadres compadres miren yo ya hice una manga les quiero mostrar vamos a trabajar con la misma puntada esta es una talla chica lleva pocos puntos lo que sí les voy a recomendar miren es que en esta primera vuelta los hagamos un poquito abiertos no metamos tantos puntos una porque crecemos un montón en la manga esa es una la otra se empieza a hacer aquí como muy gordito se ve se ve muy raro si en esta parte donde vamos montando nuestros puntos ok tenemos aquí una pequeña disminución que lo vamos a ver todo 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 quiero que vean hice unas disminuciones esto depende que tanto quieran disminuir yo fui marcando y recuerden siempre marcar cuántas disminuciones van a ser una dos tres cuatro disminuciones yo hice en cuatro ocasiones si esto para a ver dónde está mi esto para depende esto depende en cada una de estas disminuciones van dos vueltas en dos vueltas para disminuir dos puntos si una dos tres y cuatro fueron ocho puntos los que disminuí y terminamos con punto elástico como lo tenemos trabajado en toda la parte del del proyecto y pues bueno les voy a mostrar cómo es que vamos a trabajar bueno ven que tenemos estos puntos que dejamos si vamos a aprender en uno de nuestros puntitos en lo más al centro que se pueda esta puntada pues vamos avanzando solamente es cuestión de irnos recorriendo ok vamos vamos a subir y hacer una dos tres cadenitas que sustituye a un punto alto este es mi esquina ubíquenla bien vamos a trabajar uno dos y tres puntos que se van a cerrar juntos entonces ubicamos mi esquina voy a hacer un punto alto más ahora si este punto se queda en espera cargamos tomamos en la esquina y aquí en la parte de arriba tomamos el siguiente punto cargamos y entramos cerramos 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 mi punto ok ahora esta es mi primera disminución igual como trabajamos en este vamos a hacerlo otra vez porque me quedo muy abierta jalamos cerramos en espera 1 en la esquina 2 3 cerramos nuestros puntos ok ahora cargamos y aquí tenemos puntos altos y puntos cortos vamos a poner solamente un punto mire un punto aquí y ustedes vayan checando vayan checando que no vayan aumentando mucho 1 2 3 4 5 aunque quede un poquito abierto como después metemos punto bajo en la siguiente vuelta porque vamos a seguir el mismo patrón solamente vamos a montar los primeros con punto alto ok procuren no este no dejarlos tan juntos los puntos en la segunda vuelta se ajustan ok entonces vamos a continuar vamos a continuar vamos a continuar todo esto hasta llegar a la siguiente esquina muy bien comadres compadres miren hemos llegado ya rodeo y estoy en la otra esquina vamos a hacer exactamente lo mismo prendemos en donde tenemos la esquina donde vamos a aprender el último punto pero en esta ocasión no lo cerramos se caen espera en la esquina se caen espera y tomamos este punto ok y ahora sí lo cerramos juntos ok ya tenemos esa disminución 1 2 3 4 5 ok aquí cerramos y en la primera en la segunda en la tercera cadenita de inicio prendemos y unimos con un puntito deslizado ok subimos una dos cadenitas vamos a tejer ahora en círculo y estas estas dos cadenitas que hicimos son una dos cadenitas corresponden a este punto que tenemos si inmediatamente a este punto entonces ahora vamos a hacer la vuelta de puntos bajos vamos al siguiente es hacer punto bajo sobre punto bajo ok bien bien vamos a trabajar esta vuelta el resto ya lo conocen pero igual voy a regresar para mostrarles cómo es que hacemos las disminuciones muy bien con madres compadres miren aquí ya terminamos la vuelta de puntos bajos ahora vamos a trabajar como trabajamos estas puntadas ok entonces subimos una dos tres cadenitas que sustituyen a un punto alto cargamos y vamos a este punto estas cadenitas corresponden a este punto vamos y tomamos el siguiente en relieve sí punto alto cargamos nos fijamos cuál es el punto que brincamos brincamos uno vamos a este y hacemos un punto alto cargamos este fue de aquí tomamos el siguiente en relieve y bueno esto ya lo trabajamos esto ya lo debemos de tener bien dominado con madridas vamos a trabajar un motivo más y yo empiezo con mis disminuciones ustedes chequen también si quieren la manga muy holgada pues o más holgadita no hagan disminuciones o si la quieren recta esto depende mucho del gusto de la persona en la que vamos a tejer este suéter en este caso tiene mi hijo los brazos muy delgaditos y muy holgado no le gusta entonces lo quiere más justo entonces yo voy a empezar con mi disminución voy a hacer un motivo más y regreso para mostrarles cómo es que se hace la disminución y ya continuar y hacer las disminuciones que cada una necesite ok vamos a terminar y regreso muy bien muy bien comadres compadres miren aquí perdón ya le di a la cámara estoy llegando al final de la vuelta de puntos altos de puntos bajos perdón tenemos dos puntos estos dos puntos los vamos a cerrar juntos ok tomamos uno tomamos dos y cerramos ok ahí tenemos una disminución en la primera en la segunda cadenita prendemos y punto deslizado ok giramos nuestra labor ahora este este punto que tenemos nos va a corresponder a este sí por eso es que nos vamos moviendo para para iniciar en la vuelta cerrada lo que hacemos es jalar sí tomamos a la altura del punto que tenemos sí y subimos tres cadenitas una dos y tres ok cargamos y vamos a hacer nuestra secuencia como la venimos trabajando punto alto normal punto alto en relieve en donde teníamos normal y bueno vamos a continuar hasta terminar la vuelta muy bien ya di toda la vuelta ok y miren aquí me toca hacer el último punto y está igual que este porque hice una disminución entonces lo tomamos como se presenta ok ahí no no tenemos conflicto pero si se si se nota un poquito pero prefiero tomarlo como está para no perderme ok y cerramos en el tercer en la tercera cadenita de inicio ahora en dos motivos hacemos la disminución completa giramos nuevamente nuestra labor y hacemos lo mismo una dos cadenitas cargamos cargamos no cargamos son puntos bajos perdón 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 y vamos a hacer nuestra vuelta de puntos bajos al final de la vuelta vamos a hacer nuevamente nuestra disminución y vamos a repetir ahí les sugiero que hagan unos cuatro motivos más antes de hacer otra disminución para que no les vaya a no se vaya a ver tan tan drástico en las disminuciones porque si las hacen muy seguidas y se nota mucho y se hace como onda se hace muy fea la manga entonces vamos a terminar esta disminución regreso regreso muy bien aquí tenemos los dos últimos puntos y repetimos lo mismo 1 y 2 cerramos y en la segunda cadenita 1 y 2 prendemos y unimos con un puntito deslizado ok ya tenemos nuestra disminución ya volvió a quedar en pares así que ahora simplemente ajustamos ok aquí tenemos un punto alto si en relieve entonces nos toca punto normal 1 2 3 cadenitas cargamos y en este siguiente lo tomamos en relieve cargamos tenemos nuestro punto en relieve tomamos un punto normal cargamos y este está normal lo tomamos en relieve normal en relieve ok bueno nosotros ya tenemos aquí una disminución ahorita vamos a trabajar normal con nuestras disminuciones yo les repito esto es una manga ajustada pero ustedes si no quieren hacer la manga tan ajustada no hacen la disminución de aquí y que tengan el brazo muy muy hay hombres que tienen los brazos muy musculosos bueno pues no le hagan esto que tienen el brazo más ancho no hagan la disminución que yo hice aquí y tejen tejen este de corrido tejen así todo corrido 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 si es que tienen el brazo muy anchito entonces aquí tienen ustedes que checar cuánto necesitan cuántos puntos necesitan hacer cuánto necesitan disminuir disminuir miren a pesar de que aquí fueron mis cierre vean casi no se nota o sea casi casi no se nota pero yo sí les quise decir que si se va moviendo o sea nos vamos moviendo nos vamos moviendo y ahí en mis cierres fue donde yo les fui poniendo las marquitas ok bueno pues ya saben en mi caso yo hice una dos tres cuatro disminuciones o sea que en total son ocho puntos los que eliminé y termino haciendo un punto elástico de punto elástico de dos cuatro seis ocho vueltas yo voy a avanzar y de cualquier manera regreso para mostrarles cómo es que montamos el elástico pues que les pareció mis hermosísimas comadres verdad que está súper fácil está súper repetitivo o sea y además es moderno y lo pueden hacer en la talla que quieren más lo pueden hacer para bebé pues ya les mostré cómo es que van a ir tomando sus medidas así que les voy a mostrar cómo es que luce pues miren es mi hijo él es el que lo está luciendo te puedes girar un poquito vean qué bonito se ve se ve súper elegante la verdad se los recomiendo mucho ya tienen las dos opciones suéter o chaleco sí ven se ve padrísimo 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 pues bueno muchísimas gracias comadres compadres por haber llegado hasta aquí y muchísimas gracias gracias por todo gracias por suscribirse gracias por los comentarios positivos gracias las los dejo nos vemos la próxima semana con un vídeo más bye y al último las mangas ok mis hermosísimas amos y regresamos chau y y